Bienvenidos mis amigos de Los Camerinos, nuevamente estamos con ustedes con gratas noticias y emocionados porque ya muy pronto Jairo Adolfo Davila Mogollón estará de nuevo con nosotros, pero queremos también agradecer a todas aquellas personas que se han manifestado a través de las redes sociales, a través de los mensajes que han ido a verlo, tenemos gratas noticias y es que está superando muy bien ese inconveniente de salud y que muy pronto pues lo verán acá, haciendo esta presentación que estoy haciendo yo el día de hoy, recordarles que ya estamos próximos del Deportivo Táchira a comenzar lo que es Copa Libertadores de América, el Grupo H, pero lo importante de todo esto es que el Deportivo Táchira viene muy motivado frente a un partido que tuvo frente a Metropolitanos y que realmente pues llenó de emoción y expectativas para lo que será este partido frente a River Plate que será el día de mañana aquí en Pueblo Nuevo. Correcto Nenita, en cuestión de días Jairo Adolfo nuevamente va a estar con nosotros acá en Los Camerinos, pero vamos a entrar en materia de lo que es el partido del Deportivo Táchira frente a River Plate donde Táchira viene con un envío anímico mucho mayor que River porque Táchira viene de ganarle como mencionó la Nenita, dos goles por cero a Metropolitanos, mientras que River viene de dos derrotas seguidas. River viene de perder 4 a 0 frente a Rivadavia y luego 1 a 0 frente a Barracas, por lo que, frente a Huracán, perdón, por lo que River Plate viene con, digamos, no solamente con necesidad de empezar la fase de grupos como bien lo hace con el pie derecho, sino también revertir lo que ha sido estos últimos 10 días para el equipo millonario frente a Táchira en Pueblo Nuevo. Sí, yo creo que es un partido, obviamente, como todos los de Copa Internacional, cuando llegan estos momentos uno dice, bueno, quiere uno que le toquen rivales quizás más accesibles en el papel, pero es muy difícil. La Copa Libertadores es esto, son equipos grandes, son rivales importantes. En el grupo de Táchira, un grupo que prácticamente rememora lo que fue hace 20 años esa Copa Libertadores con César Farías, vino River Plate, vino Libertad, y en octavos, en ese entonces, Deportivo Táchira enfrentó a Nacional de Uruguay. Ya River Plate instalado, como lo dimos a conocer el día de ayer, a través de las plataformas digitales, en los camerinos de Rune Estéreo, apostados en el hotel Lido Hotel Boutique Zambil. Pudimos estar cerca, no dieron notas, esperemos que en el transcurso del día de hoy, ellos van a entrenar, seguramente en la cancha de la Católica. Sí, porque hablan de una cancha sintética muy cerca, 40 metros, 400 metros, una cosa así. Esa es muy cercana, y luego, esperemos que puedan dar alguna nota. Es difícil, los equipos argentinos y brasileños son muy esquivos a esto de dar notas de prensa, pero lo cierto es que River Plate llega con necesidades, como decía Javier Armando, viene con dos resultados adversos, negativos, y Deportivo Táchira, por su parte, viene en alza en lo que es el torneo local, 7 puntos de los últimos 9 disputados. También se da la noticia, el día de ayer, que tuvimos en zona mixta, de la presentación de Andrés Murillo, el central colombiano, que viene a dar una mano. Y que viene muy bien preparado, dijo el profesor Eduardo. Viene bien físicamente, sí, viene bien físicamente, es rápido, zurdo, puede ocupar la posición de backcentral por izquierda, stop por izquierda, lateral izquierdo. Así que va a ser una grata noticia para Eduardo Zaragoza, que seguramente el día de mañana, a las 8 y 30, pueda tomar en cuenta a este jugador que llega al Deportivo Táchira. Ventajas, ya bajé, ventajas. Emocionalmente, el equipo está muy bien, es un equipo compacto, solamente tiene una baja, que es Fioravanti. De resto, cuenta con todo el plantel, con la nueva incorporación, que hablan de las características de que es un jugador rápido, muy bueno, y que se acoplaba o que cumplía con las necesidades que requería el equipo para poderlo traer. Entonces, no sé si son cosas de Dios o no sé qué está pasando, pero realmente lo que necesitaba exactamente, que era complicado, que tuviese cuatro meses sin jugar, que viniera solo por Copa, que cumpliera la posición, o sea, y todo se dio de la manera que tenía que darse. Entonces, pues, eso es gratificante y motivante porque se llega como se quería llegar, a pesar de que obviamente no está en Colorado, que va a hacer muchísima falta. Murillo viene de ser campeón con Millonarios, es un jugador que tiene reiterada experiencia en Copa Internacional, en Copa Libertadora y Copa Sudamericana con distintos equipos colombianos, por lo que no solamente su habilidad con el balón, sino también su veteranía dentro de la cancha va a servir mucho para el Deportivo Táchira. Y para aclararle la duda a los aficionados, este jugador solamente podría jugar la Copa Libertadores, pues, ya el mercado de fichajes y la inscripción de jugadores para Liga Fútbol de Cerro, a menos de que el profesor Eduardo Zarago, viendo su desempeño en Copa Libertadores, quiera tomarlo en cuenta y lo inscriba para el torneo ya clausura después del mes de junio. Sería bueno y no bueno, porque tengo entendido que ya la parte de defensa ya está completa. ¿Sacrificaría a alguno? ¿Tendría que salir de alguno de los cristales? A ver, en cuanto a la cuota de extranjeros, él sería el sexto que se inscriba en un hipotético mercado de julio. Suponiendo, estamos suponiendo. Si el rendimiento es bueno y el cuerpo técnico considera no, vamos a extender el contrato, sería inscrito y sería el sexto. Porque recordemos que está Kevin a la de Sammy, del cual el equipo se hizo cargo para su recuperación, pero no está inscrito, obviamente todavía está en fase de recuperación. Y Kevin, lo más seguro es que tiene ofertas, como nos lo dijo en la zona mixta del juego contra Metropolitano, y seguramente se va a ir a Colombia cuando termine su recuperación. Yo digo por la cantidad de defensas. Pero recordemos que el profe Zaragoza, como tal, como tal, hoy en día él decía, no, yo cuento solamente con cuatro defensas centrales profesionales. Tiene para echar mano de la cantera, pero no lo ha querido hacer, no los quiere exponer, quiere llevarlos paso a paso. Y Calzadilla, que ha hecho en algunos pasajes esa posición, este año está tomado en cuenta como mediocampista. Entonces yo creo que más bien sería bueno que Andrés Murillo se incorpore a partir del mes de junio. Lo que ocurre es de que, en cuanto a los juveniles, es un año muy competitivo con partidos, miércoles, domingo, miércoles, con Copa Internacional, Copa Venezuela, que viene en el segundo semestre del año, viene el torneo de clausura, viene el cuadrangular, por lo que es difícil en torneos tan cortos que los resultados tienen que ser inmediatos, darle oportunidad a jóvenes en partidos como los que están viviendo ahorita. En el momento que Táchira pierde frente a Angostura y pierde frente a la academia, es difícil colocar en una situación así a los jóvenes. Es para esa angostura, ¿no? Porque tienes que garantizar resultados. Esa angostura, estamos todos locos y sin ideas. Y UCB. Bueno, UCB se reforzó para eso, pero porque hay chequera. Y se dieron resultados en esta jornada interesantes, ¿no? Ayer el partido entre la academia y Monagas, muy bueno, muy entretenido. Sí. Y Monagas que despidió a Daniel Blanco, está Grendi Peroso como interino. Grendi, director técnico interino hasta que se acabe. Y logran empatar el partido ahí. No, eso Grendi estaba feliz. Estaba muy feliz. Y eso que se había puesto en ventaja a la academia, con Miku Feor, que está sobrado en la liga. Es un jugador, a pesar de su edad, excepcional como delantero y lo que aporta en jerarquía a su equipo. Pero no pudo el equipo de Noel mantener la ventaja. Y Monagas se lleva un punto muy valioso. Se acortan las distancias en lo que es el torneo local. Deportivo Tachira ya quedó ahí cerquita. Cuatro o cinco puntos de los primeros lugares. Y por su parte, Caracas está en una crisis institucional bastante fuerte. Salió Leo González. Ya prácticamente tiene muy pocas esperanzas, ¿no? Porque ya hay tres equipos eliminados. Y Caracas está muy cerca de ser el cuarto equipo eliminado para la fase final. A pesar de los resultados, que no son los esperados por el Caracas Fútbol Club, porque vienen acostumbrados a otro tipo de rendimiento a nivel de fútbol nacional. No era el momento. Porque ellos también tienen Copa Libertadores de América. Están a muy poco tiempo. Exacto. Entonces, en esa crisis, ¿sabes lo que puede significar todo lo que se puede perder en vez de trabajar para haberlo ganado? Ok, no lo soportan. Pasemos esta fase. Vamos a ver cómo podemos mantenernos. Pero empezar de cero con un técnico que no saben quién va a ser. Sí. Que a quién llegue de interino. Es un retroceso. Sí. Es un retroceso grave porque en cuestión de días, esta misma semana, Caracas está jugando su primera jornada de Copa Libertadores. Se juegan las últimas tres jornadas del torneo Apertura. Se viene el cuadrangular. Sí, Caracas clasifica. Y los dirigentes del Caracas pretenden seguramente conseguir mejores resultados que en mitad de temporada a 10 de jugar Copa Libertadores, repito, cambiar de técnico. Ahora, volviendo al tema del Deportivo Tachira, que está la ciudad caliente, que ya recibieron a River Plate, que como decía Fran, que en Cúcuta fue una cosa loca cuando pasó River Plate por allá, porque aparte fue una travesía lo que tuvo que hacer River para poder llegar a San Cristóbal. Que bueno, para nosotros es normal. Para ellos quizás es algo como decía Mote, o sea, fue una cosa. Pero afortunadamente ya están aquí. Los ojos del país están puestos hoy y el día de mañana en San Cristóbal, no solamente porque llega uno de los mejores de Sudamérica, por decirlo así, sino porque el Deportivo Tachira es el equipo nacional con mayor participación en Copa Libertadores y todo el mundo está la expectativa de lo que va a suceder el día de mañana en Pueblo Nuevo. Sí, los fanáticos están con esas ganas y con esa expectativa alta de que Tachira va a ganar, de que es el mejor, de que es parte del folclor que se vive aquí. Pero las realidades a veces son distintas, ¿no? Ayer conversábamos con el profesor Zaragoza y recalcaba aspectos interesantes y realidades. La realidad es que la Copa Libertadores de América para los equipos venezolanos se ha tornado muy difícil en los últimos años. El último que avanzó octavo de final fue el Deportivo Tachira de 2016 bajo el mando de Carlitos Maldonado, recuerda, frente a Pumas. Después de eso, la última vez que se había avanzado octavo fue por allá en el 2008, 2009. O sea, han pasado los años y resulta difícil competir a nivel continental, competir contra equipos como River Prey, contra Nacional de Uruguay, Libertad. O sea, bueno, fíjense que la Copa que hizo Juan Domingo Torizano en 2021 fue muy buena y no le alcanzó para avanzar octavos de final porque ganó sus tres partidos de local. Entonces, eso genera, aparte de esa motivación que tiene el hincha, por lo menos para el lado nuestro, tener la serenidad y saber que va a ser un partido muy difícil, sabiendo que es difícil, pero que Tachira puede hacerse fuerte de local, hacer un gran papel, hacer una gran presentación y que por lo menos el equipo salga con buenas sensaciones de esta primera jornada el día de mañana. Sabemos lo que es River, River que normalmente juega con un 4-2-3-1. Y los trajo todos, los trajo todos. Y en referencia al último partido, podrían haber dos o tres variantes. Podría entrar Pablo Díaz en la defensa central, podría entrar Cranevitel en la mitad del campo y podría entrar Diablito Echeverry allí en la zona de creación. Lo más seguro es que la base la va a mantener de Michelli porque dice que va con todo y ellos tienen una necesidad importante porque la gente ya está presionando. Nosotros también, a lo mejor quieran sacarse la espina de los empates del 2004, de la historia. No es el mismo equipo ni nada por el estilo, pero sabes que eso entre clubes quizás cala. Bueno, esperar, ya vamos para finalizar el día de hoy, esperar a todos los aficionados el día de mañana, acompañar a Laurinegro, hacer de Pueblo Novo la mejor fiesta del país. A llenarlo. Quedan muy pocas entradas, tenía entendido, no sé si ya se terminaron de vender, pero esperamos la familia tachirense, el respaldo de la afición, de ese que siempre va. Y de ese que también va solo cuando son juegos como este, también lo necesitamos. Mañana necesitamos a todo el mundo, creemos en el Deportivo Táchira, creemos en el actual campeón del fútbol nacional, a que tenga un buen desempeño el día de mañana y que podamos sumar, no importa cómo, pero que sumemos. Eso yo, yo tengo un presentimiento muy bonito y por lo menos mañana River no gana aquí en San Cristóbal. Amén. Esa es la, sería sacarle puntos a De Michele y al equipo River que viene con necesidades. Nos vamos, nos estaremos viendo muy pronto porque esta semana es full, es corta, es una semana de mucho trabajo y por supuesto esperando lo mejor para el Deportivo Táchira y que Jairo Adolfo se incorpore rapidito porque lo necesitamos. Muchas gracias.